Una tipa viene a donde mi me dice, wow que linda esta tu peluca, peluca, mi amor este pelo es mio natural, me crecio, eso de peluca es para mujeres que no le crece el cabello, este pelo es naturalmente mio, pero yo me lo quito y me lo pongo porque eso es magico, thank you me